¡Buenas tardes! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a presentarles cómo preparar plagicidas caseros, es decir, insecticidas, bactericidas, fungicidas y babocidas que nos permitan acabar con las plagas que puedan atacar nuestro jardín o nuestro huerto. Cuando nosotros plantamos, ya sea en el campo o en nuestro patio o las plantas que están dentro de nuestra casa, todos quisiéramos que estén siempre bonitas, frondosas y sin ningún ataque de ninguna plaga. Pero no es así, la realidad es que siempre nos vemos sorprendidos por el ataque de algún insecto, de alguna bacteria, de algún hongo y algunas veces de las babosas. Pues hoy vamos a aprender cómo nosotros combatirlas, cómo eliminarlas, cómo nosotros podemos deshacernos de ellas con productos que tenemos en nuestra casa que no nos cuesten dinero y que sean ecológicas y que sean amigables con el medio ambiente. Así es que esta tarde vamos a aprender eso. Ahora vamos a preparar un insecticida casero con jabón, jabón de lavar, jabón de cuava. Tiene que ser el jabón normal, no jabón con olor. Y en este caso vamos a usar este líquido que es el mismo y que ya lo tenemos aquí. Vamos a usar una cucharada de jabón, una cucharada de jabón en un litro de agua. Lo vamos a disolver, por eso lo quise hacer aquí. Y este, si lo hacemos con este jabón, esperamos unos minutos hasta que se disuelva totalmente. Eso está disuelto. Vamos a echarlo en un asperjador que tengamos. Lo podemos hacer directo. Si no tenemos esto, también podemos lavar la planta que está infectada por el insecto, ya sea por mosca blanca, por cochinilla, por trips, por gusanos. Todo lo que esté atacado por insecto lo vamos a atacar con este jabón casero. Ahora vamos a ver. Lo vamos a aplicar a la planta y lo vamos a aplicar de tal manera que cubramos la hoja tanto por el embés como por el as, que es por arriba y por abajo de la planta. Miren, es un baño que se le da, no es agua de jabón. Un baño por arriba y que no quede ninguna área sin aplicar. Ahora vamos a atomizarlo completamente, la hoja por arriba, por el as y por el embés. Completamente con la solución del jabón. Otro insecticida casero muy efectivo es el ajo. Vamos a moler un diente de ajo por litro de agua. Vamos a hacerlo aquí en la licuadora y ustedes verán que cuando se lo apliquemos, cómo se ve la cochinilla y los insectos y me voy a aplicar la solución de ajo donde nosotros creamos que hay ataques de trips, gusano o cochillillo. Ahora vamos a preparar un bactericida casero con vinagre. Miren, vinagre común. Solamente una cucharada de vinagre, una cucharada de vinagre blanco por un litro de agua. Lo movemos bien. Ya eso está completamente. Y vamos a nuestro aperjador. Ahora lo vamos a aperjar en toda nuestra planta. Fíjense que debe de cubrir hasta el sustrato por si acaso la bacteria ya ha llegado ahí. Esa la tenemos por arriba, por abajo. Ahora vamos a preparar un fungicida que es para atacar los hongos, que son esas manchas negras, esa podredumbre que generalmente nos atacan cuando hay mucha humedad. Así que vamos a preparar. Podemos usar ceniza, miren, ceniza normal. Esta la tenemos que sedaciar. O cal, cal agrícola. Yo voy a usar hoy cal agrícola y voy a usar dos cucharaditas de estas razas. Dos cucharaditas por litro de agua. Disolvemos totalmente. Y aplicamos en nuestro asperjador. Ahora vamos a preparar para los hongos con bicarbonato de sodio. Lo que usamos es una cucharada de, una cucharada de bicarbonato de sodio, una cucharada por un litro de agua. Lo disolvemos. Bien. Y en algunos casos, hay personas que le están echando un por ciento de 80 a 20 con leche. Pero yo lo voy a hacer así porque me ha dado a mis resultados la solución solo con bicarbonato de sodio para los hongos. Lo echamos acá, atomizamos y aplicamos. Disolvemos la cucharada de canela molida en el litro de agua. Hasta hacer una solución homogénea, que no quede grumo, para que no nos tape el asperjador. Y ahora asperjamos, donde nosotros vemos la punta negra que es del hongo, el ataque de hongo. En el caso de las babosas, cómo eliminarlas, que generalmente vienen después de la temporada de agua, es con sal, sal marina, miren. Sal marina. La eliminamos con sal. Esta aplicación la debemos de hacer cada tres días, durante tres semanas. Y después que la plaga desaparezca, lo hacemos mensual. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las semanas los contenidos que estamos subiendo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.